El Museo Santa Clara, un tesoro colonial escondido en el centro de Bogotá, te sumerge en un momento rodeado de historia. Ha sido una fuente de inspiración para numerosos artistas contemporáneos durante los últimos 20 años, quienes han entablado un diálogo único con cada una de las pinturas y esculturas coloniales que atesora el exclaustro de la Orden de las Clarisas. Este diálogo histórico entre el pasado colonial y nuestro presente en el siglo XXI es una experiencia enriquecedora para todos nuestros visitantes. El Museo Santa Clara funciona en una ex iglesia que pertenecía al Real Convento de Santa Clara fundado en 1629. Este espacio en los últimos 20 años se ha activado a través de un programa de exposiciones temporales de arte contemporáneo. Y no solamente a través de este programa, sino a través de las diferentes labores que debe cumplir el Museo alrededor de la conservación, la investigación y la divulgación de nuestro patrimonio colonial. De tal manera que cuando ustedes vengan acá van a encontrar un guión permanente exhibido a lo largo de todos los retablos de la iglesia, donde hay dos caminos para explorar el contenido patrimonial de este Museo Santa Clara. Por un lado vamos a encontrar una aproximación iconográfica a las diferentes colecciones y por otro lado vamos a encontrar una monja digital que nos va a hablar de las prácticas que realizaban las religiosas en este convento de clausura. El recorrido por el Museo Santa Clara te invita a viajar al pasado y sumergirte en la vida conventual neogranadina. Descubrirás como las religiosas buscaban el encuentro con Dios a través de experiencias místicas y el oficio divino. Amo Santa Clara porque es un espacio que a muchos niveles es muy especial. Primero porque es un espacio en el que le tengo un amor y un afecto muy muy grande, porque es un lugar en donde históricamente han habitado muchísimas mujeres y la transformación política que implicó la salida a estas mujeres en 1863 para mí es como fundamental pensar el rol de las mujeres y amo este lugar porque alberga y tiene y digamos guarda un montón de patrimonio y de sentido tanto para el lugar, para Bogotá, pero también porque habla de lo que implica ser historiadora en un país que es profundamente católico, que habla de las dificultades de ser mujer también y pues no sé, Santa Clara es precioso porque es divino. En el Santa Clara explorarás la iconografía de las pinturas y esculturas coloniales que representan a santos y santas mártires, quienes sirvieron como modelos de comportamiento tanto para las religiosas como para los feligreses que asistían a las celebraciones liturgias. Como historiadores creo que es muy común que tengamos ese fetiche por los objetos, así que desde muy pequeña me han gustado los museos. Recuerdo que la primera vez que me llevaron a un museo, que yo no tenga la memoria, fue al Museo Nacional y yo no me quería ir. Entonces de hecho salimos y les dije que por favor volviéramos a entrar porque tenía toda esta fascinación con ver esos objetos del pasado y ya después cuando vas creciendo y ya después al estudiar historia es muy interesante no solo encontrarte con los textos sino con esos vestigios reales y tangibles de lo que ocurrió en el pasado de la humanidad y en el pasado de nuestro país. Ven y déjate cautivar por la delicadeza de las pinturas, la maestría de las esculturas y la espiritualidad que emana de cada rincón de este antiguo convento. Te invitamos a ser parte de esta conversación histórica entre el pasado y el presente, a descubrir las historias que se esconden tras cada obra de arte y a apreciar el legado cultural que nos ha sido transmitido a lo largo de los siglos. Te esperamos con los brazos abiertos para compartir contigo este tesoro cultural.